Este 2020 no dejes de capacitarte gracias a nuestros diplomados 100% virtuales. Te ofrecemos nuestros diplomados de 240, 150 y 120 horas académicas. Tenemos programas especializados en administración pública, derecho administrativo y proceso administrativo sancionador, legislación laboral, seguridad y salud en el trabajo, tesorería gubernamental con aplicación CIAF, gestión de obras públicas y el nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, presupuesto por resultados, recursos humanos y ley servir, entre otros. No dudes en contactarnos a través de nuestra central telefónica, página web y redes sociales, en donde nuestros asesores de ventas lo atenderán para mayor información. CPEC, 8 años formando expertos para un mejor Estado.